Venga Antonio Togo, Guamachuco, baile gratis, vale estar Ingreso totalmente libre Ahora Matías Fulmenales, Reyes Roberto, Aníbal Reyes Aníbal Reyes Súbete, súbete Hugo Chumaray Se duplica, llevo un rato mirándote Siento que no hay daño estilo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos no pidiendo más Estoy tomando sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuerpo despacito Sigo en las paredes de tu laberinto Dejar de tu cuerpo todo malusito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ver tu ritmo Que nace en esa mi boca Tu lugar es favorito Favorito, favorito baby Deja que sobrepasar tus horas de peligro Hasta porro perdoncitos Y tú olvides tu apellido Si te olvido, pues no me dámelo Que sé que estás pesándolo Que voy después de dándolo Que me estás disfrutándolo Sabe que tú por eso conmigo Que te van, va Sabe que sale y me está buscando de mi lado Te prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor Aquí te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Cuando tú me besas con esa belleza Yo quiero marirte con delicadeza Despacito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Y es que tu belleza es tu propia cabeza Pero por la mano aquí tengo la pieza, oye Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Dejar de tu cuerpo todo malusito Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Quiero respirar tu pelo despacito Quiero respirar tu pelo despacito Dejar de tu cuerpo todo malusito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ver tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Favorito, favorito, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tu acrito Y te olvides tu apellido Despacito Vamos a tener una playa en Puerto Rico Hasta que las cerdas griten, ay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tu lugar es favorito Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Canta a provocar tus ricos Y te olvides tu apellido Despacito 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 Y contiene a Oscar Tantos años han pasado ¿Cuándo me pagas? Despacito Una manita para arriba Se cansaron el balón Se cansaron el balón A ver